La posibilidad de que los niños vivan la cultura mediante la actividad social, la creatividad y la participación es uno de los objetivos que cumplen estas instructoras de arte en la Escuela Primaria Pedro Suárez Orama del Consejo Popular Tulipán. Me siento muy orgullosa con mi trabajo, me encanta mi trabajo, mi unidad artística a pasos pequeños, donde todos los géneros que presento son bailes populares, campesinos, danza moderna y apoyando en todo lo de la comunidad junto con el promotor y en todas las actividades que se presenten tanto en la escuela como en la comunidad. La exposición El Gran Maestro que lo realizaron los niños de tercero, cuarto, quinto y sexto que son los que atiendo en la manifestación. Varias técnicas se emplearon como el esgrafiado, el papel, el cartón, el dibujo. Tengo trabajo con la comunidad los miércoles, los terceros miércoles trabajamos con la comunidad en la casa de abuelos, con los aficionados de la comunidad. Impartimos nuestros talleres por la tarde con los niños y de ahí sacamos los mejores niños para el grupo de creación. El trabajo que hago aquí es la labor diaria de un instructor de arte, los talleres de creación, talleres de apreciación, mantener las unidades artísticas como el coro, solitas. Estamos en la de una escuela pero desde la comunidad empezamos elevando la cultura. Desde las diferentes manifestaciones fomentan el desarrollo intelectual de los más jóvenes. El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad expresiva a través de los diferentes elementos y se fortalece la imaginación, por lo que juega un rol muy importante en el proceso de aprendizaje. Es así que se fomentan proyectos que contribuyen al enriquecimiento cultural de todos los ciudadanos y en la mejora de las condiciones de acceso a la cultura. Como lo soñó el comandante en jefe Fidel Castro, de esta manera se contribuye a la consecución de una sociedad más culta. Alien Armas Enríguez, Noticur.